Tan pronto la conocí, tan pronto yo la vi, me distrajo todo el rato y no sabía qué hacer. Lento, no quiero llegar al destino final, me deleito en su sonrisa y en su voz al hablar. Unas horas me separan, no debo dejarte ir. Solo espero que lo nuestro pueda darse aquí. Viajo en el bus muy bien. ¿Dónde te irás después? Uy, no quiero verte lejos de mi número de asiento. Déjame robarte un beso. Quiero ser hoy tu secreto. Hey, no, 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 no quiero verme lejos de tu asiento. Quiero regalarte versos. Vamos a romper el hielo. Chau. 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 volver a encontrar el camino se hace eterno no puedo descansar de nuevo hoy vuelvo a escribir y vuelvo a sonreír he guardado entre mis ojos tu silencio al soñar unas horas me separan no debo dejarte ir solo espero que lo nuestro pueda darse aquí donde te irás después vuelvo a verte otra vez hoy no quiero verte lejos de mi número de asiento déjame robarte un beso quiero ser hoy tu secreto hey no 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 quiero verme lejos de tu asiento quiero regalarte besos vamos a romper el hielo oh sea yo no 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 daño Gracias por ver el video.